Estamos en Toledo. Son las nueve y media de la mañana y hace un frío de morirse. Con esto termina mi semana de viajecitos y hoy ha sido ya el récord de los madrugones. Me he levantado a las cinco y media de la mañana para venir aquí. A las ocho y pico estaba en Toledo, no había taxis. Me iba a dar algo del frío que iba a pasar. No he pasado más frío en mi vida. Encima llevo puesto un traje de verano pensando que no iba a hacer mucho calor. Y aquí estoy. Vamos a visitar a otro cliente. Pero bueno, por lo menos ya estoy entrando en calor y ya empieza a dar el día. Si no me equivoco, esta es la puerta de Bixegra. Bueno, pues eso es todo de momento desde Vidas en Red.